La tiene el colo y hasta el entro... Gol de Liverpool Gol de Liverpool, la cazó en el área, Juan Ignacio Ramírez Y la clavó arriba, contra el palo, contra el ángulo, mismo, izquierdo de Thiago Cardoso Abre la cuenta el negro de la cuchilla, pasa a ganar el equipo de Montevideo Cuatro minutos y medio de la primera parte Liverpool 1, Deportivo Maldonado 0 Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9 Y un gol que aparece tan rápido que no se vio venir Pelotazo largo y error grave de Hugo Sousa que la quiere controlar La pelota se le va larga, le queda a Gastón Pérez que habilita el colo Ramírez Había quedado muy mal parado Deportivo Maldonado tras el error El colo controla, da un toquecito más Revienta de un pelotazo al golero Thiago Cardoso La pone contra el palo derecho, gol fácil, gol sencillo para Liverpool que ya gana 1 a 0 Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 El pelotazo de Liverpool, gol, gol, gol de Liverpool Federico Martínez, una jugada magnífica Un pase filtrado, soñado de Federico Pérez para el colo Ramírez Que no fue nada egoísta el super goleador de Liverpool Le ha jugado al medio para que entre y la toque con pierna derecha Federico Martínez, empieza a liquidar las acciones Muy temprano en el juego la cuchilla 31 minutos de la primera parte de Liverpool 2 Deportivo Maldonado 0 Otro golazo de fútbol por Galaxia En la 105.9 Y en el ida y vuelta del partido quien saca ventajas es Liverpool Un pase magnífico, magnífico de Federico Peregras En lateral derecho Que va desde lateral hacia el medio Que pasa con zurda Que lo deja solo al colo Ramírez Que define o pasa Habría que preguntarle si pateó al arco Hizo un pase Federico Martínez por el otro lado Más atento que todos La mandó a guardar en su vuelta al campeonato uruguayo Convirtiendo Liverpool 2 Deportivo Maldonado 0 Estás escuchando fútbol por Galaxia En la 105.9 Con el relato picante De Marcelo Pimienta Señor oyente de Galaxia Usted dirá que dice este hombre si falta una hora todavía Yo no digo que esté liquidado Pero a nivel de juego de un equipo y otro Si bien el resultado todavía no es muy abultado Parece que Liverpool lo va a liquidar en cualquier momento Ahí viene el gol de Ramírez ¡Está Ramírez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! El Colorado El número de la suerte nuevamente para la cuchilla Colorado el 9 Juan Ignacio Ramírez Lo durmieron esta vez a toda la saga de deportivo Y definió como los dioses Ramírez Por arriba del arquero Treinta y tres minutos ahora Liverpool 3 Deportivo Maldonado 0 Otro golazo de fútbol por Galaxia En la 105.9 Y se avivó Liverpool Se durmió Deportivo Maldonado Pitó una falta José Burgos La sacó rápido Liverpool Colo Ramírez señores El Colo Ramírez Que delantero Le puso el cuerpo a Paulo Lima Que es mucho más grande Le ganó con facilidad Definió sobre Thiago Cardoso Que salía desesperado Liverpool gana Gusta Y por ahora golea 3 a 0 Sobre Deportivo Maldonado Saque de banda Que toma Matías Pinto La juega para Figueredo Figueredo La deja más atrás Para Matías Pinto de nuevo Este la abre para Franco Romero Franco Romero Nuevamente para Pinto Pinto que la deja corta Para Fabricio Díaz Con Chacón La deja pasar Y roba Toledo Ahí se viene el número 34 Arranca contra la derecha Toledo se va de 2 De 3 Pero no pudo con el cuarto Y le quita la bola Es Figueredo Figueredo para Gastón Pérez Con Chacón Se va de 2 Ahí está rapidito Número 17 De 3 De 4 Engancha para el medio La tiene que largar Porque la va a perder Pero espera Que llegue su compañero de equipo Federico Pereira Y ahí la toma el número 6 Se viene Federico Tiene abierto Federico Martínez en la derecha Ahí viene para Federico Al medio Para el otro Federico Pereira La tira Y la pelota da en la mano Y el árbitro cobra penal Fabián Musto me hizo la seña Apenas pegó en la mano La vimos clarita Va a ser tiro libre De los 11 pasos Para Liverpool Sí, clarísimo el penal Gran jugada Qué bien que juega Federico Pereira Qué bueno que es Es lateral Pero sube de muy buena manera El ataque Es alto Tiene una zancada bárbara Recién subió Luego de que Chacón Hiciera una buena jugada Se juntó con Martínez Cuando la pasaba al medio Adentro del área chica Se cerraba Barriendo El zaguero número 21 Deportivo Maldonado La pelota le da claramente En el brazo Clarísimo el penal Viene Juan Ignacio Ramírez El Colorado Que se va a llevar La pelota Se anota Se anota esta noche Aquí en el estadio Domingo Burgueño Miguel José Burgos dice Que no se adelante Tiago Cardoso Que no se adelanten Tampoco que no salgan antes Sus compañeros de equipo Deportivo Maldonado Le va a pegar Ramírez 44 minutos y medio Tenemos de este primer tiempo Ahí está el color Ramírez Reitero Va Ramírez 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 Gol Gol De Liverpool Juan Ignacio Ramírez Le pegó Media altura Contra el palo derecho De Tiago Cardoso Totalmente liquidado Hace rato Desde lo futbolístico Y desde el resultado Ahora Liverpool 4 Deportivo Maldonado 0 Otro golazo De fútbol por galaxia En la 105.9 Y el código penal claro Pelota para un lado Golero para el otro Remató hacia su izquierda Al colo Ramírez Se tiró hacia su izquierda Tiago Cardoso Por eso Uno para cada lado Liverpool que le gana 4 a 0 A Deportivo Maldonado Qué más decir Con la contundencia Del resultado En un tiempo Liverpool le hizo 4 A un pobre defensivamente Deportivo Maldonado T4 Bueno está Federico Ramos Que seguramente No le va a pegar A menos que le pegue por afuera El otro es Facundo Batista Si no veo mal Y también está Costa Que al menos Todos los córner Entró para tirarlos A ver si Para el tiro libre Lo dejan sus compañeros Ahí está El remate Que va a venir Sobre el arco De Dentinelli Tenemos 28 minutos De la segunda parte Liverpool 4 Deportivo 0 Ahora se va De la acción A Costa Y queda solo Batista Y Federico Ramos Perfil más Para Batista Que hoy no tuvo Una buena noche Pero Quién le diga Que termine la bola Adentro del trampero Ahí va Batista Pita Burgos Va Batista Le entró Batista ¡Golazo! ¡Gol! Gol Gol de Deportivo Maldonado Facundo Batista Rompió la galleta Esta noche Aquí en el este Hay gol de Deportivo 29 minutos De la segunda parte Batista Deportivo Maldonado 1 Liverpool 4 Otro golazo De fútbol Por galaxia En la 105.9 Y Deportivo Y Deportivo Maldonado Avisó Y Deportivo Maldonado Avisó Y tanto Avisó Que termina Convirtiendo Un tiro libre Donde la barrera Estaba muy cerquita No había forma De hacer pasar La pelota Por arriba Entonces Batista Dijo Le pego el palo Del golero No tengo problema La colgó Del ángulo Golazo De Batista Golazo De Deportivo Maldonado Que descuenta Y que hace justicia Con lo que fue Este segundo tiempo Donde jugó mucho mejor Estás escuchando Fútbol por galaxia En la 105.9 Con el relato De Marcelo Pimienta Los comentarios De Fabián Musto El goleador Puso su firma En el resultado Ahí está Burgos Marcando con el spray Hasta donde puede ir La barrera Está divina Para Federico Para que cruce Esté muy jugado Contra el palo derecho Lentinelli Ahí va a ir Federico Ramos Un minuto Para el final Casi Tiempo cumplido Mejor dicho Sí A unos 30 segundos Ahí le va a pegar Federico Ramos Va a pitar Burgos Ahí va Ramos Número 10 En la espalda La pierna zurda Entró Gol Gol De Deportivo Maldonado Al igual que el de Toledo Se lo cantamos Con Musto Desde antes Federico Ramos Descuenta Dos Deportivo Maldonado Cuatro Liverpool Y llegó un nuevo descuento De Deportivo Maldonado De Deportivo Maldonado Le dijimos Con Marcelo Pimienta Durante todo el partido Juega mejor Liverpool Genera peligro Genera peligro Busto W chỗ De Deportivo Maldonado De Deportivo Maldonado Cowboy Riyoruz Maldonado De Deportivo Maldonado B DOWNBUNонь favourite